La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, paellers. Una semana más a La Paella Rusa. Hoy estoy casi en soledad, pero no porque, gracias a Dios, tengo que ir conmigo a Guillermo López, pero solo a Guillermo López. Hola, Guillermo. ¿Cómo te sientes? Pues muy solo, pero bien acompañado al mismo tiempo. Pero se nota este estudio, ¿verdad? Falta gente. Faltan personas como Marta Meneu y Andrés Bois Paloc, que están en misteriosos lugares catalanes. Ambos, no sé si están juntos en el mismo misterioso lugar catalán o en misteriosos lugares catalanes diferentes. ¿Qué nos podéis contar? No sé. Yo creo que es mío revisarlo a la imaginación. Es más misterioso ahora en el lugar catalán. Eso es cierto. ¿Será el mismo o no será el mismo? Ah, no se sabe. ¿Tú qué pensarías, Lucía? No sé, ahora no tanto, pero hace unos años. Si te dicen que hay un programa que se llama La Paella Rusa, que la mitad de la gente habla desde Cataluña, y que cada vez se va incrementando el número de catalanes, y todo ello sucede a las puertas de las fallas. Pues... ¿Nos quieren quitar la paella? Los misteriosos lugares sabemos que quieren quitar la paella. Un ataque en toda regla, ataque frontal en toda regla. A las esencias. Salvándonos de nosotros mismos en control técnico está Arturo Delgado, que de momento no se ha ido a misteriosos lugares catalanes. Por favor, al menos durante la próxima hora no te vayas, no nos dejes solos con nosotros mismos, que puede ser terrible. Y yo soy Luce Márquez. Y estás aquí. Y estoy aquí también, aquí de cuerpo presente, efectivamente. Hoy tenemos, no lo hemos, ha sido casualidad, no ha sido adrede, pero tenemos un poco un especial, gente que parecía que estaba muerta, pero al final no, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, podemos empezar con Tamames, que además tú lo ves físicamente, y se nota que ese hombre, el cuerpo le pide un poco tierra, un poco, pero ya está. Pero él quiere marchar. Está dialogando, liderando la moción de censura más ilusionante que he visto yo jamás. Hombre, vamos, está la gente esfervescente. Pero no en España, ¿eh? Como en el mundo. Nunca una moción de censura ha despertado tantísimo interés, tanto decir, ¿en serio? ¿Sucederá? ¿Sucederá? Puedo decirte que a mí, y al menos a una de las dos personas del Misteriosos Lugares Catalán, nos hace mucha ilusión esa moción de censura. O sea, si nos tomas como unidad de medida, es verdad que esa moción de censura genera muchísima ilusión en la ciudadanía. ¿Vosotros, desde los Misteriosos Lugares Catalanes, también habéis notado esta ilusión en las calles? Yo no sé, Marta, pero en el meu cas, ya hubo así un programa, un par de semanas, pensaba que no anaba a ocurrir, que la realidad acabaría por ser grisa, sosa y aburrida, y desde que se ha confirmado que tenéis moción de censura ante Amtamames, yo estoy eufóric, es que me pareís un regal, un regal. Una fantasía. Yo me estaba escuchando, porque bueno, claro, yo tengo que decir que como persona totalmente desconectada de la transición, yo a este señor no sé quién es, o sea, no sabía quién es hasta hace dos días. Y fíjate, viviendo tan tranquila, desarrollando una vida completamente normal, en paz, con el universo. Entonces, claro, he tenido que buscar, y claro, pues eso, como persona un poco desconectada de la transición, pero porque ni la viví, ni tampoco me la he enseñado muy bien, leer que era del Partido Comunista y que ahora está liderando, claro, como el titular, como que es, como muy desconcertante. Luego, me he estado informando a través de Federico, y la verdad que Federico ha hecho muchísima mofa con cómo llegaría y cómo aguantará a Amtamames las once horas de emoción de censura, o sea que, sí, sí, a mí me ilusiona mucho ver el momento. Es una payasada que nos divierte a muchos, pero he de decir que la gente que sí que conoce la transición, porque no tuvimos más remedio, o más o menos, no nos sorprende que también se haya hecho esto en realidad. Digamos que es una secuencia lógica de los acontecimientos, porque según cuando mires su acción política, pues estaba en el Partido Comunista de España, estaba en el CDS, estaba en el PP, y ahora pues está próximo a Vox. Y me da una trayectoria muy parecida a la de Federico. Pero Federico yo creo que es más honrado. Sí, porque Federico era una persona que era de izquierdas, y luego chocó, o sea, es una cosa que antes dice que le ha pasado a mucha gente, que su españolismo chocó con su izquierdismo y no lo pudo soportar. O Pío Moa también, claro. Del enfrentamiento, pero yo Pío Moa era una espía de Franco. En cambio Federico yo creo que es genuino. ¿Pío Moa era una espía de Franco? Sí, se decía que Pío Moa era una gente de... Sí, sí, sí. Ah, yo pensaba que habían hecho como la misma trayectoria. Un agente metido ahí en el partido, bueno, ¿dónde estaban los grapos? Creo que estaba metido en los grapos por parte de las servicios secretos españoles. Y en ese sentido Pío Moa es muy coherente. En cambio Federico es coherente en su incoherencia, en el sentido de que le ha de izquierdas, le pegaron un tiro en la rodilla, cuando empezó a volverse ya no tan izquierdas y entonces se volvió lo que es actualmente. Y dentro de eso tiene un pensamiento propio. Pero también siempre ha sido un trepilla que es, hacedme casito. Y entonces es maravilloso porque son tan idiotas en box como para hacerle casito. Y claro, él sale de su tumba y encantado de todo esto. Y está crecido con sus discursos y tal. Porque a ese nena que le guste más que le hagan caso. Entonces le están haciendo caso. Y a unos outfits como muy cuidados con colorines, pañuelos, corbatas de colores. Sí, sí. Sí, es un payaso, pero no se da cuenta. El AUCI también contempla bastón. Sí, hombre, claro. Es que es del año 33 que lo he mirado antes de entrar a grabar. Del año 33, pues normal que este hombre necesite su bastoncillo. El corre te va por las plazas de España ilusionó al 39. ¿Y ahora va a estar ahí en el atril? Sí. Para intentar volver al 39. Exactamente. De alguna manera. A su infancia. Claro, él quiere volver. Al final, la única patria de un niño es su infancia. Y ahí él quiere volver a su infancia fascista, en concreto. A mí es que me maravilla que, de veridad, la derecha española, en aquel caso Vox, puga pensar de veridad que eso es pot rendir de alguna manera. Me parece una errada monumental. De hecho, yo, que también he sentido Federico, el que comentaba, Federico es una persona inteligent, Federico está escandalizado, ¿no? Creo que he parlado de emoción en propia porta, fins y tot, ¿no? Aquest día es porque es que es de veres, es que no te capa sentido. Es una payasada. Es que es imposible que de ahí no isca un ridículo de la derecha espetrospérico, ¿no? La única posibilidad que tienen de que el sisca ve es que, de tan ridículo que siga, se acabe pasando Sánchez, se acabe pasando la izquierda. Pegando al anciano, pegando al anciano. Por cierto, me gusta mucho que Federico está tan arraigado ya en nuestro imaginario que no hace falta ni decir los apellidos. Y ya sabemos, al menos en este programa, los oyentes, espero que también los paellers, a qué Federico nos estamos refiriendo. Es uno más, es el quinto hombre aquí, ¿no? El quinto Beatle. Está claro, sí, sí, pues a ver, ¿quién sale aquí más como referente? Pero con muchísima diferencia. Está Leonor, Pedro Sánchez, Federico. Pero Leonor y Pedro Sánchez no salen como referentes. Es verdad. Salen como sujeto, objeto de estudio. En cambio, Federico sale como referente intelectual. ¿Qué dice eso de nosotros? Pues muchas cosas, no sé si buenas, pero además vamos como arrastrando ahí. Federico, Federico. Pero bueno. Pero la cuestión es, ¿Federico pensó que podría ser parte de un gobierno de tamames? No. Es que yo creo que no. Justamente el que de ella, Guillermo Antabás, que la evolución de Federico no es exactamente la mateixa que la de personajes con tamames, ¿no? Que son más oportunistas y más pocavergoñas. Entonces, pero a mí es que una de las cosas que para mí es una fantasía es pensar si el día de la moción de censura arribará tamames al Congrés y presentará también una propuesta de gobierno. Hombre, eso sería maravilloso. Ojalá. Si no, si. Por favor. Imagina. Imagineu el que podría ser eso. Hombre, pero cogerá a la gente de la foto esa que ha distribuido Vox. Eso estaría bien, pero hay cosas mucho mejores. Con esos primeros espadas. Por ejemplo, Rafa Nadal, ministro de Deportes. Ah, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Ah, me parece difícil de superar. Es verdad, es verdad. Y solo hemos empezado. Pero es Sánchez Drago, cultura, que sale en la foto. Evidentemente, evidentemente. Además, ha sido premiado por la consejería de Vox. O sea, que yo creo que está hecho. Esa foto es maravillosa. Además, que no se den cuenta, bueno, por supuesto, ninguna mujer. Y yo creo que hasta les parece bien la dictadura de lo políticamente correcto. No nos vamos a dejar achantar. Claro. 200 millones de señores. Claro que sí. Yo espero que haga un gobierno. Que cada uno del gobierno, eso yo creo, eso se puede hacer, Andrés. ¿Es que cada uno del futuro gobierno interpele y participe también en la moción? No. Aunque no esté. No, no. No es por participar, no es por participar a que tome. Pero bueno, yo creo que ya en presentar el SNOMS ya sería suficiente. Es que yo recordaba que en la moción de censura socialista a la UCD, también algunos portavoces del PSOE, se presentaban, de alguna manera, como posibles ministros. Ahora, Guillermo, yo te reconozco que de la moción socialista contra la UCD... ¿De los 80 y yo? ¿De los 80 y yo? ¿De los 80? Pues muy mal, Andrés, muy mal. Aquí se te exigen unos mínimos. Espera de ti ciertas cosas. A ver, yo no me acuerdo. Yo tengo una imagen mítica de que todo lo que sucedía entonces era bueno. Y entonces sucedían esas cosas también. En el procediment de la moción de censura, parla el candidato y después de cada grup parlamentari que ya a la cambra, parla el portaveu i teus minuts, de manera que hablará también a Mames y hablará también a Bascal, a Vox que parla en la moción de censura. Y sí que es de ver es que la mesa del Congrés de vegades permet a algunos grupos, per ejemplo al grupo mix o a algunos que tienen diversas representaciones, o por ejemplo Podemos lo hace habitualmente, distribuir el tiempo entre sus portaveus. Por favor, sería maravilloso. Pero no Mames podrían ser diputadas de Vox. Ya, eso lo hace un poco menos divertido, pero bueno. O sea, ¿no puede llevar como artistas invitados? No. Jope. No. Solo puede mencionarlos. ¿Puede mencionarlos, Lucie? ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes a quién puede mencionar? Es que para mí el único límite es el cielo. Yo qué sé, ¿cómo se llama el torero ese que es un mutilado? Que es como Mayanna Stray. Padilla, ¿no? Pues ese ministro de algo también, ministro de agromaquia. Es que sí, es que la imagen. El cielo es el límite. El cielo es el límite de ese gobierno. Alaska la pueden poner también de algo. O sea, yo espero que... Ay, a Mario Vaquerizo. Claro. El delegado del gobierno en Madrid. Sería genial. Yo, por responsabilidad, espero que el PNV apruebe ese gobierno. Porque, al final, yo creo que los votos de la derecha más el PNV más o menos sale la cosa. Pues, por favor. Por favor. Después de esta fantasía hemos tenido otra fantasía de otro señor que también no estaba muerto, estaba de parranda. Le, 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 le. Que es Pablo Casado ha vuelto. Uno más, sí. Ha vuelto de entre los muertos. Y me gusta mucho, además, que haya vuelto a través de una taberna castiza madrileña. Que menos. Claro. Es un señor... A mí, mientras me gusta mucho... Castellano. Que cuando un señor pierde el poder del perretodo, de repente parece como que gana dignidad. O sea, lo perretodo salvo la dignidad, ¿no? Que, en general, pues, recupera un poco, ¿no? Y ahora, pues, todo el mundo habla muy bien de Pablo Casado, porque como lo molesta, pues, Pablo Casado. Fíjate qué bien se fue, cómo no ha pedido nada, cómo no ha concedido ninguna entrevista. Es que es verdad que estos meses ha estado desaparecido, ¿no? Sí, sí. Esa persona, ¿qué ha hecho? No, pues, nada. O sea, buscarse la vida... Supongo que... A ver, buscarse la vida a la espera de volver en un hipotético futuro gobierno, supongo. Y para eso tiene que estar callado ahora. Porque si ahora se convierte en una irritante presencia ante los que mandan ahora, pues, claro, los que mandan ahora nunca le van a dar absolutamente nada. En cambio, supongo que si él quiere... A ver, que ese señor tendrá cuarenta y pocos años, o menos. Entonces, es una persona que abandonar ya la política y competirse en un jubilado de la política sin lo que le gusta en la política es absurdo. Pero para eso, pues, tiene que rehacerse y para rehacerse tiene que ser cómodo para el partido. Y eso de ir a esa taberna absurda es parte de ser cómodo para el partido. Porque alguien hizo ver que quizás no está bien que un señor le eches con lo que ve en esencia fue un golpe de estado como el de Tejero, como le echaron. Y luego la parte se desaparece. Que parece que ya han pasado veinticinco años. Sí, parece que le olvidas para siempre y no ha existido. Y un año después, en el aniversario, alguien, no sé si él o Teodoro o quién, alguien filtra al país, como en Malaúba, evidentemente, porque por eso no filtras al país y no a alguno de los miles de medios de derecha o más de derecha que el país donde lo podías filtrar. Esos maravillosos whatsapps de todos. Pues, muy bien, presidente, muy bien, eh, más grande, muy bien, ahí le has dado, presidente, ahí le has dado. Y dos días después, no puede ser, no podemos seguir, no podemos seguir así. Para intentar salvarse todos ellos. Eso fue tan bonito, es tan representativo de cómo es la política. Entonces, ¿tú crees que esa sobremesa en una taberna castiza ha sido un decir, hey, que nos seguimos llevando bien, yo estoy a favor, estoy remando a favor de obra? Yo creo que no estaba viendo vídeos de Rafa Nadal y comentándolos y ya está. O sea, yo creo que eso es solo para que se diga, o sea, para que se diga que ha pasado, no porque haya pasado nada en la reunión. Yo creo que también, o sea, yo creo que también forma parte de lo que medio prometió Faith Hope, porque sí que es verdad que en el acto este que hicieron en Valencia, él no estaba y fue como, guau, tal, sí que se han deshecho de él, que no quieren saber nada de él. Y como que da la sensación que está intentando como introducirlo de alguna manera, pero no saben cómo, porque, o sea, hoy que, o sea, como es el aniversario de ese golpe de Estado Express, sí que han sacado como fuentes del PP diciendo que un año no es suficiente, que aún hay dolor, que no sé qué. Entonces, como que tampoco me da la sensación a mí que quieren hacer mucho más, que esa foto como, bueno, sí, Faith Hope es como, es un mediador nato y se lleva bien con todo el mundo. Pero yo creo que más allá de eso no van a querer hacer nada más. Hombre, claro, porque si hubiesen querido hacer algo como más explícito podrían haber incluso posado juntos. He hecho algo explícito. Claro, ha sido como una pillada, como un posado robado de, ay, fíjate, nos han pillado saliendo del mismo sitio en diferentes momentos. Vaya, los dos con traje y corbata, qué cosas. Pero, pero, por eso, voy a decir, si te vas a una taberna que está, daré del Senado, en un día a mes en que ya has hecho parlamentaria, donde están ahí todos los periodistas, todos los senadores, entonces, ahora voy a decir, es evidente que en el que estas gente se ha hecho, no es, es un anunci, ¿no? Estás mostrándole a Totón que te has reconciliado, que ya está, ¿no? Claro, esto, los famosos, cuando quieren como confirmar un romance sin confirmarlo, pues se van a pasear juntos de la mano por algún sitio en el que sepan que va a haber cámaras y gente. Pues esto es lo mismo explicado. Lo siguiente va a ser un comunicado a Lola, Lucía, ¿me estás diciendo? Ojalá, ojalá. Para terminar. O una foto en Instagram, un anuncio en Instagram. Exactamente. No olvidemos, no olvidemos, además, por cierto, hablando de este señor que parecía que estaba muerto, pero no, que a diferencia de Feijó, este señor que parecía que estaba muerto, pero no, no votaría abstención al anterior señor que parecía que estaba muerto, pero no, porque cuando Abascal se presentó en la anterior moción de censura, que también fue una patochada, pero no tanto como esta, él votó, ¿no? Y, de hecho, sorprendió bastante al respetable, pero claro, como Casado era un hombre que se movía por impulsos mediáticos, le hicieron ver que sorprendería mucho, tendría mucho impacto, mucho clickbait, ahora ser de centro esta vez, y entonces hizo un discurso bastante aplaudido por parte de los medios de izquierda, fue muy bien, muy bien, Casado alejándose nítidamente de Vox y de los votos de Vox, ¿no? Y, en cambio, ahora Feijó ha dejado claro que se abstendrá. O sea, que eso es un otro salto más hacia el pacto con Vox, indudablemente, que la menor duda que, por supuesto, lo harán tanto las autonómicas como las generales, ¿no? Pero es parte del legado de Casado, esa implacable con la extrema derecha, a diferencia de Feijó. Por cierto, antes, una cosa tamamística que se me había olvidado antes, he leído esta mañana que decían que, a lo mejor, lo del pseudofichaje de Tamames era porque a Vox le costaba conectar con el votante mayor. Tiene razón. Y que era una forma de conectar con el votante mayor. Y tiene razón. Pero yo no sé. ¿Con qué conecto, entonces? Pero yo confío mucho, o sea... El votante mayor estaba a muerte con Pepe y el Soe, desde siempre. Claro, pero ¿y van a estar a muerte con Tamames como presidente del gobierno? A ver, si les da más. El sector de jubilados. Si sale y dice, yo os doy un 15% más al año de las pensiones. Vamos, yo quiero decir... Solo porque es mayor, en plan, soy viejo, voy con este viejo. Yo no creo, porque yo no he visto un colectivo que tenga más claras sus prioridades, que son pagadme las pensiones y pagadme más, como el de los jubilados. Entonces, quiero decir que, si lo hace bien, pues igual se sirve efectivamente para lavar un poco la cara, porque Vox es un partido que tiene un bastante irritantemente joven para sus intereses. Pequeños farangistas. Pequeños farangistas o farangistas de mediana edad, como los tenderos de Hitler, pero no tienen tanto jubilado de Hitler. A mí le falta un poquito de diversidad. Entonces, el sacar a una vieja gloria, pues sí es verdad que comunica. Pero claro, el problema es que es una vieja gloria tan vieja, y va a ser tan ridículo el que se presente ahí a soltar su perorata, porque es una vieja gloria que él tiene la percepción de que es muy respetado, pero probablemente el resto de sociedad no tiene esa misma percepción. Entonces, como decía antes, va a ser un ridículo estrepitoso. Pero es verdad que la intención de poner a un abuelo para que los abuelos les voten, pues tiene cierta lógica. Es uno de los nuestros. Pero, Guillermo, entre que los abuelos vengan a un del CEU y que saben quién paga les pensions, o sea, yo creo que... O sea, yo no sé exactamente quién es la raópera que la han fet. A lo mejor es esa, pero sinceramente, si volen conectar a mis machos y a mis personas mayores, los que han hecho es una cosa totalmente diferente, que es comenzar a promover más pensions. Claro, es lo que he dicho. Más no se puede, no se pueden más. Claro que se pueden más. Que Tamame, sí, 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 no, pero di que esa es la clau, o sea, no Tamame, eso es un señor ahí sí. Pero si lo dice Tamame, es de legregar, porque es uno de ellos, es uno de ellos. Bueno, ellos además, por el lado ya alto. Claro, y lo han visto saltar de partido en partido durante 40 años. Este hombre nos transmite muchísima credibilidad cuando dice que nos van a subir un 20% ahora las pensiones. Bueno, per ser, y a una cosa muy bonica del que dijo Guillermo, de si lo dice Tamame, te creerán. Y es que, por el que sabe Tamame, ha explicado que tiene libertad absoluta, pero a veces que considere. O sea, si es verdad eso, y el pecho de todo es que donada la incompetencia de esta gente puede ser verdad, me imagino yo perfectamente a Tamame, a Dante ahí, y dicen, el primer que le pasen el CAF, y les tengo esa obsesión pasando líticamente el que dio Vox. Pero lo primero que le pasa, ¿no? Que ha dicho que lleva meses preparándose el discurso. Que como no sabía cuándo iba a ser, si saldría la moción, cuándo se iba a celebrar, llevaba meses preparándoselo. Entonces, claro, ese señor llevará folios y folios, y yo espero como con referencias y citas, y que se ponga a leer citas. Pero además, a ver, ¿cómo van a impedir que el tío diga algo que quiere algo? Le pegaron un tiro. De repente el tío se sale de... Lo destituyen, ¿no? Porque no lo pueden destituir, porque claro, es un agente externo independiente. Mi sueño es que se postule como jefe de un gobierno de concentración de PP-PSOE. O sea, además, sin mencionar a Vox, PP-PSOE, los haces partidos, y yo que soy parte del sistema como presidente para echar al sanchismo, tal. Eso puede ser maravilloso. Hay tantas cosas maravillosas ahí. Sí, sí, es que es un escenario lleno de posibilidades. A lo mejor si eso triunfara, sí que volvería casado. Porque claro, una de mis preguntas es, Pablo Casadora, ¿dónde va a trabajar? O sea, ¿dónde vas? Cuando ya has liderado el PP, ¿dónde? ¿Qué te hace? Él dice, bueno, dicen que está trabajando en una cosa de... Una especie de empresa de defensa o algo así. Sí, en una constructora, igual que... En desocupa, está en desocupa. Ahí en la empresa privada, o sea... En la España que madruga, está madrugando el tío ahí todos los días. Porque Albert Rivera, que tuvo un poco un viaje así meteórico, un poco con sus traspiés, pues se fue a hacer primero el máster de liderazgo. Luego estaba en la consultora esta también de liderazgo. Y ha hecho el ridículo en todo lo que ha hecho. Pero él ha intentado como liderar, ¿no? No ha liderado mucho, pero ha intentado hacer sus bolos de liderazgo. Pero yo a Casado no lo veo haciendo sus másters de liderazgo por ahí. Bueno, los hizo en su día y en un día. O sea, que no le hace falta decir que los hace, tiene ahí el título y ya está. Pero yo creo que Casado, como dentro de lo que cabe, viene de un mundo más estable que el de Ciudadanos, o sea, el mundo del PP donde tienen sus contactos y sus cosas, al trabajo no le va a faltar. O sea, el problema es que tenga que trabajar. Esa es otra cosa distinta. Y que a veces el trabajo sea medio real. Pero claro, el problema de Albert Rivera es que se crea el personaje. Claro, Rivera estuvo en un despacho de abogados que también lo alargaron. Claro, es que tuvo ahí su... Y no era un gran despacho de abogados. Era un despacho de abogados raro de Sevilla que quería meter la cabeza en Madrid. Y entonces se dejó engañar por Albert Rivera y claro, pasó lo que pasó. Ah, pues que se acosta con niños. Ya lo sabes. Pero pues a lo mejor Pablo Casado se monta una casa rural en Ávila o algo así, porque está harto ya de un coto de caza o algo así para... Yo creo que va a intentar volver cuando tenga ocasión. Y para eso tiene que ir al PP las elecciones y a él buscarle un puestecillo ahí. ¿Al ministro? Es que tampoco lo veo de ministro ese señor. No, de ministro directamente no. Porque cuando ha sido candidato a la presidencia, ser ministro es un bajonazo. Pero alguna cosa así especial de algo, yo creo que sí. Concejal, director general. Especial de algo no es exactamente eso, pero bueno. ¿Cómo despeñar? Pues preside a una empresa pública, yo que sé, alguna cosa así. Por cierto, tiene 42 años, que lo he buscado. O sea, es súper joven. Un chavalín. A ver, tiene menos de la mitad de la edad que el futuro presidente Ramón Tamámez. No sé si lo pensáis. Podría ser récord si Tamámez, o sea, con 90 años. Porque yo me acuerdo que cuando Biden se postulaba para la presidencia, decían que era el presidente más mayor. Biden tiene 80 años. Y este señor tiene nueve más años, o sea, nueve años más que... Récord de España, seguro. Récord de España seguro que es. Porque en... Bueno, desde luego en la actual etapa... A menos de acceso a la presidencia. De acceso, ¿no? Y de todo. Y de dejar la presidencia. ¿Cuándo has visto todos los años 89 años siendo presidente en España? No, no. Yo creo que eso no ha pasado nunca. Pero yo no quiero ser... O sea, ni Franco llegó a tanto. Es que estaba pensando antes... Fraga, ¿con cuánto se... Pero Fraga nunca fue... Con 88, creo, la diñó. O sea, es que no ha llegado ese... Hay un umbral ahí, un umbral ahí que gracias a Vox podemos superar. Muy bien, pero ahí con la gente mayor, siempre apoyando a la gente mayor. Bueno, ¿y tanto? No hay que ser edadista. ¿Y tanto? O sea, que tú lo ves... Y el millor de todos va a ser la primera entrevista que va a explicar a Cristóbal sobre Gracio Valad y que no ya era cap impediment. Recordeo que va a dir en la entrevista en la que iba a preguntar y... Si es que a mí, el meu director de tesis, que es no sé qui... Te... Te guais mes que yo... Ay, sí. Eso fue maravilloso. Y el día de web, ¡pap! Y murió. Pero sobre todo en la entrevista... Te está por una aclaración del periodista. O sea, no sé quién murió... Como, además fue como... Al día siguiente o al día después. Está como una rosa. Podría aguantar diez años más para un día más. Pero claro, eso la vida nunca se sabe. Claro, por dónde te va a llevar. Pero bueno, haces vicepresidente a Rafa Nadal, mueres y Rafa Nadal presidente. Ya está. Claro. Y hay ya mayorías absolutas encadenándose hasta el fin de los días. Ya está. Y a mandar, a mandar con cultura de esfuerzo. Yo nunca he recibido tantos insultos por un artículo, como un artículo para Valencia Plaza, en el que me metía con un sector de los fans de Rafa Nadal. Y me llegaron unos comentarios de odio, unas cosas que no me había pasado nunca, de verdad. Pues bueno, esperemos que este podcast pase sin ver la gloria, porque si no... Si Rafa Nadal es presidente de España, ya está presidente vitalicio, que de verdad que tiene un fandom muy... Muy agresivo. Muy fiel. Sí, sí, agresivo y fiel, efectivamente. Podría casarse con alguien de la monarquía, a ver si la remonta un poco. Yo creo que esa vía es más factible. Andrés, que quiere colocar a las chiquillas con Froilán, pues a una con Froilán y a la otra con Rafa Nadal. Y ya está. No sabría decirte quién sale perdiendo más. Y de hecho, yo no antes más, ¿por qué Rafa Nadal se ha convertido en esa icona del facherío en el monde del sport y todas esas cosas? Existí en Fernando Alonso. Me parece una cosa absolutamente incomprensible. Ya que se está en carrera en activo y ya está. Claro, pero no gana nada. Es más ganador que Alonso. Claro. Ah, claro. O sea, que vosotros estés bien, que Alonso es que es un perdedor, pero a vosotros. Hombre, a ver, para nosotros y para cualquiera. Claro, es tampoco como una segunda línea, ¿no? No está acá, no es el mejor, no es cultura del esfuerzo. O sea, además es un señor que es un poco como el Ramón Tamames de la Fórmula 1, porque hace como casi 20 años que ganó sus dos títulos. Luego no ha estado cerca de ganar, pero hace muchísimo que no está cerca de ganar. Y ahí sigue el tío con cuarenta y pico años. Yo creo que tendrá más años que Pablo Casado. De hecho, yo iba a compararlo con Pablo Casado porque se fue al Dakar, era, y habrá vuelto a la Fórmula 1. O sea que... Y de vuelta. Y en cambio, Rafa Nadal es verdad que, a ver, que el tío pues lleva 20 años ahí también. Además, yo creo que empezó más o menos como Fernando Alonso por la misma época, pero a diferencia de Fernando Alonso, ha sido con Tumaz en ganar títulos. Entonces, claro, eso a la derecha española le gusta mucho más. Sí, sí, sí. No, tenía bravo, tenía bravo. Con Fernando nos hicieron el coñazo durante 15 años diciendo que era el mejor. Tiene mala suerte. Tiene muy mala suerte. Sí, siempre había un problema que no era él, nunca era él. Siempre era el coche, el equipo. Es el síndrome de Carlos Sainz, que tiene mala suerte. Carlos Sainz logró extender eso más tiempo porque, bueno, por la cosa esa que pasó, que su padre se cargó a un pobre hombre. Y entonces eso a la derecha española supongo que le gustó. Y dije, pues vamos a seguir apostando por Carlos Sainz más tiempo. Pero llegó a un momento en que ya eso no se sostiene. Y, bueno, nuestro tercer no estaba muerto, estaba de parranda, es una persona que yo cada vez, cada vez, y por circunstancias que me viene al caso he tenido que tener contacto con este ser humano, cada vez que se me habla de este ser humano yo creo que está muerto y cada vez tengo que ir a comprobar que no está muerto. Y no lo está. Y no lo está. A ver, lo he mirado antes de entrar también a grabar este programa. Nació en el año 29. En el 29, en el crack del 29. Podría haber jugado en un jardín de infancia con nuestro amigo Tarramont Tamames. Efectivamente, de la misma quinta. Tamames es del 33, que también lo acabo de buscar. Exactamente. No se llevan tanto. También es del 33 y Jürgen Habermas es del 29. Caía la bolsa de Nueva York y este señor estaba... Yo creo que de la Volkssturm, el ejército del pueblo de Hitler, o de las juventudes que le era, seguro, vamos, porque lo eran todos. O sea, que el tío ha estado en la pomada desde el principio. En muchas pomadas, claro. Le da tiempo a estar en muchas pomadas. Y nada, hablamos de Habermas no porque esto se vaya a convertir de repente en una clase de comunicación política y opinión pública, que podría ser, sino porque Andrés nos escribió muy ilusionado, muy ilusionado, con que había que hablar de un artículo que ha publicado Habermas sobre la guerra de Ucrania. O sea, no sobre la guerra de Ucrania. Pues dijimos, claro que sí, Andrés. Adelante. Claro que sí. Luego yo entré y vi que ese artículo en el país estaba con muro de pago y no me lo he leído. Me ha pasado lo que... Sí, evidentemente. Aquí vemos una simpática brecha de las personas que son suscriptoras. No, pero ese poder... Bueno, esto no lo vamos a decir. Claro, venga, va, va. Guillermo, venga. Andrés, tú y yo, compañeros machos, adorar una yisua de dos generaciones de cómo se parecen cosas. Yo también luego me he acordado de que teníamos una herramienta con la que es posible leer ese artículo. Ahora ya está reculada. Pero no, me he dado cuenta cuando ya estaba aquí, de hecho. Ahora no vos quedas como si fueras la que no sabes de nuevas tecnologías con Ramón Tamame. No, no, no. Mira, perdona, Ramón Tamame sabe muchísimo de nuevas tecnologías. Las inventó él, él estaba cuando nacieron. Bueno, total, que por unas cosas o por otras... No te lo has leído. No nos hemos leído. ¿Mala tampoco te lo has leído, Marta? No, yo me he leído como artículos comentando el artículo. Tú y sabrás yo, tú y sabrás yo, tú y sabrás el artículo. Sí, he de decir que todos eran muy fans de Habermas porque todos lo ponían como, bueno, nos ha iluminado con su nueva reflexión, nos ayuda a no caer en el cinismo, o sea que... La verdad es que es una pena que yo sí que me haya leído el artículo porque si esto podría ser una exposición de antes explicando el artículo emocionado y nosotros, ajá, ajá, ajá. No, pero eso demuestra, alesores, que la tigre es importante, ¿no? Sí, sí. Tenía un montaje que le está ahí comentando y que le interesa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que... Es que hay muchos Habermasianos sueltos por ahí, Andrés. Hombre, claro, desde el año 29 ha dado tiempo a generar muchos discípulos. Claro. Mi primera pregunta es por qué este señor dice, tengo que publicar una tribuna. Pues está muy preocupado por la actualización. Tengo que escribir un artículo. Tengo... Hola, está prisa, necesito publicar un artículo a este respecto. No, a ver, yo, voy a decir, creo que ahí publica... Es que eso es lo que me sembra rellevante, ¿no? Que pase un año, bueno, esta conmemoración del año de guerra que ha provocat cosas de todo tipo, ¿no? En fin, si todo hemos tenido al nuestro guapísimo presidente del gobierno y las hechanse per aquí. Pero el que... Y anuncia que va a mandar unos cuantos Leopards más de estos. De 6 a 10 ha subido. Sí, ahí. De los que tiene ahí un desguace... Claro, una horquilla estimada. No, pero qué. Mira, está tothom una mica pensant al voltant del tema. Y sí que me interesa a mí que, bueno, Javier Mas es un tío muy respectado a nivel europeo, forma parte de l'establishment y me interesa, me parece rellevar, que un tío de l'establishment faça un artículo bien y lo publique toda la Pensa Europea, porque se lo ha publicado en tres países, pero en tres países se ha publicado en tres mitjans. Va a resultar que el tío está bien, d'alguna manera, hey, compte que una cosa es que l'agressió rusa ens parega tos fatal, etc., etc., y una altra cosa es analizar si la política europea está sent una política raonable i assenyada, i està beneficiant els interesos geostratègics que també s'han de defensar de la Unió Europea, i la pròpia possibilitat de tindre una solució a curt termini que no siga pitjor de la que anem a tindre, sinó bàsicament és el que fa. Tins un context en el que tot l'establishment està molt decidit a que s'ha de continuar con Finsara, és a dir, donar suport a Ucraïna, sempre en el puntet en el que li dones suport per a que baixen resistint els russos, però tampoc sense pasarse, és el equilibri més o menys en el que estem, que és a dir, bueno, que a poc a poc estos baixen con de lindes russos i així no els impliquen massa, els impliquen el suficient per a garantir que els russos no guanyen, que els russos es desfoguen ahí i baixen sangran, però no és arrisquem a implicar-nos-me. Claro, que és un poco el temando-nos-tanques, temando-desig a dir-tanques. Sí, però va subiendo la puesta també, perquè els russos també va subiendo la puesta, i perquè, que, además, da la sensació de que, conforme passa el temps i tras los desbarajustes russos del principio i d'hace uns meses, pues, por una qüestió de massa crítica, és difícil que Ucrania, por muchas armas que reciba defensivas, pueda resistir mucho tiempo, porque, además, en Rusia, pues, tienen más hombres, tienen más armas, pueden hacer un uso más, digamos, indiscriminado del armamento que tienen, porque Ucrania puede hacer uso del armamento que le dan, y del que no le dan no puede hacer uso. Entonces, esto es una apuesta que va subiendo, pero, efectivamente, va subiendo siempre, pues, paulatinamente, y para resistir, y con un poco de suerte, pues, ver si los rusos se desangran, se desinflan, y si se les puede hacer una contraofensiva para quitarles algo de territorio, pues, mejor. Pero, desde luego, no parece que sea una estrategia para acabar pronto con la guerra, pero el problema es que la estrategia para acabar pronto con la guerra solo tiene dos posibilidades. O acabas pronto con la guerra porque das armas a saco a Ucrania, y entonces eso es muy peligroso, porque puedes acabar con la guerra siendo una guerra nuclear, o acabas con la guerra porque, pues, dejas que los rusos ganen, ¿no? Es decir, dejas de apoyar a Ucrania. Y a mí lo de Habermas, sinceramente, me parece, yo conozco bastante la guerra de Habermas, como Andrés sabe, y Lucía también, porque se ha martirizado en distintos puntos de vista desde hace 20 años con él, porque era una de las bases teóricas de mi tesis, y es un señor que el problema que tiene es que es muy prescriptivo y poco descriptivo. O sea, él dice lo que cree que debería pasar y no lo que pasa. Y claro, ahí, lo que está diciendo en el famoso artículo que yo sí he leído, es un lamento compartido por todo el mundo de qué mal que para parar a los rusos, que su agresión es una barbaridad injustificada, estemos cayendo en el mismo tipo de errores belicistas que se supone que tenemos que detener. Pero es que es una dialéctica que yo, sinceramente, no sé cómo salir de ahí. Bueno, entonces sí que es su cosa de siempre. Claro, es lo de siempre. Es lo de siempre. Ay, qué mal están las cosas, qué bien podrían estar. Claro, no, no, él se pregunta, él dice de manera bastante, o sea, él, por un lado, pues no le gusta que vayamos al compás de Estados Unidos, y viene a decir eso, que esto no es benéfico para Europa, pero al mismo tiempo también dice, bueno, pero es que el problema está en Europa. Es decir, que es que esto no es que haya una agresión en Oriente Medio y Europa se ha dedicado ahí a mandar armamento y tal, es que es una agresión que es en Europa. Y además, pues es una agresión, es decir, que el país que se está pertrechando de armamento, al fin y al cabo, es el país agredido. Entonces, claro, salir de ahí es muy complicado. Y él dice cosas que yo, sinceramente, creo que son una ingenuidad, porque en el artículo también dice que no podemos permitir que, o sea, lo que se está diciendo de que vamos a abastecer sin límites a Ucrania, todo el tiempo que sea necesario, de armamento, y que son los ucranianos los que tienen que decidir cuándo acabar. Y claro, los ucranianos tienen unas exigencias maximalistas, que es básicamente que todo su país, incluyendo lo que ya estaba invadido antes de esta guerra, pues les devuelva. Los rusos también tienen exigencias maximalistas y parece que ahí nunca se puede salir. Pero el problema es que eso es una negociación. Es decir, que tú en una negociación no puedes decir qué es lo que realmente quieres. Tienes que hacer una visión de máximos para a partir de ahí negociar. Entonces, a mí no me parece tan loco que los aliados de Ucrania digan que le van a abastecer sin límites y sin problemas, porque se empiezan a decir, bueno, pero como las personas no vayan bien, en un par de semanas dejamos de abastecer. Pues no puedes hacer eso, al menos no puedes decirlo en público. Pero yo, a diferencia de lo que dice él, que parece percibir esa unanimidad, con alguna excepción sobre todo en Alemania y por parte del canciller alemán, yo creo que en Europa están bastante cansados todo el mundo de esto y que querrían encontrar una salida, pero es que no es fácil encontrar una salida. Sí, pero el que te dibuja a ver más es que, para hacer eso, el primer que hace hacer es adoptar una política propia y, de alguna manera, recuperar una cierta independencia respecto de... ¿De Estados Unidos? Claro, de Estados Unidos. Y, aleshores, yo, sinceramente, creo que ahí es raro, es decir, y hay un conflicto entre los intereses de Estados Unidos, que, básicamente, tienen una guerra que espella muy lluin y que el ser víspera de sagrada de los rusos, y los intereses de Europa... Claro, pero es que ahí es donde yo voy, que yo creo que Habermas ahí es demasiado germano-céntrico, porque a quien no interesa nada esta guerra es Alemania, nada. Y a nosotros, probablemente, a nosotros nos da igual y nos viene mal, o sea, a los españoles, quiero decir, pero a los europeos del este es que sí que les interesa mucho esa guerra y, desgraciadamente, para la teoría de Habermas, en una gran mayoría les interesa una visión más belicista aún que la de Estados Unidos. Porque es que el problema que hay aquí es que cuando se habla... Cuando se habla de este problema, siempre las razones rusas, digamos, que se basan en lo que sucedió antes de la guerra, en cómo se desmanteló la Unión Soviética y, a partir de ahí, los yanquis, pues, digamos, que incumplieron todas las promesas que hicieron respecto de mantener un colchón entre lo que quedaba de la Unión Soviética, o sea, entre Rusia y las repúblicas soviéticas o los países antiguamente del bloque del este, que no entrar en la OTAN. Y luego empezaron a entrar todos en la OTAN, ¿no? Y ese es el problema y la base del problema. Y ahora es la posibilidad de que incluso Ucrania entre en la esfera occidental. Pero es que el problema aquí es que también hay que tener en cuenta qué es lo que quieren las poblaciones y los gobiernos de esos países. Y si han querido entrar en la OTAN, porque, ante todo, y con cierta razón, lo que temen es que vuelvan a invadir los rusos, pues ya me lo entiendo. Es que yo no vivo ahí. Pero si yo viviera en Letonia, pues lo único que querría es ser parte de un colchón de seguridad porque viene y viene a los alemanes y, en cualquier momento, cuando la situación cambia o se ponga mal, pues que puedan aparecer los rusos otra vez y quedarse otros 50 años o 500 años. Es que, claro, yo no tengo especial simpatía por Polonia como país actualmente porque parece un país muy reaccionario en sus postulados, pero también hay que entender cuál es su historia. Entonces, ahí yo creo que, más que rehenes de Estados Unidos, sinceramente somos rehenes de Europa del Este, que es la principal afectada por esta cuestión y que es la que sí que va a muerte con Ucrania, pero totalmente a muerte, clarísimamente. Nosotros no se nos ha perdido nada ahí. Está claro, pero claro, a ellos sí. A mí un tema tangencial a esto es que me sigue llamando la atención por saber cuánto tiempo va a durar esta dinámica de intelectuales que cuando quieren dar a conocer una opinión pausada publican en prensa escrita. Que, claro, eso, que hasta ahora ha sido como algo normal. No sé cuántas generaciones le quedan a eso. A decir, voy a publicar una tribuna en un periódico en papel. Pues fíjate, Lucía, que aquí incluso las dos modernas jóvenes, como era una cosa en papel, no la habéis leído. No la habéis leído. Incluso aunque era uno de los tres temas del programa de hoy, no la habéis leído. Efectivamente. Y luego, de verdad, que yo me acordaba que sí que tengo una herramienta y se me había olvidado completamente la herramienta. Pero sí, sí, pero está todavía como esta cosa, ¿no?, de público en el país. Pero no sé si en 20 años eso va a seguir, al menos en esa idea de prensa diaria, público una opinión importante. Pero una cosa, a mí es de Isaina, que tienes tú y que supongo que es algún tipo de programeta o alguna historia que te vais a hacer, etcétera, ¿Voleu que diga a la audiencia cómo marcante una coseta en el navegador se puede acceder? Tú eres el abogado, Andrés. Claro, es que yo no sé si es cosa se puede decir. No, bueno, voy a decir, es que no pasa nada, es que no funcionen cosas técnicamente, pero no... Explícala, explícala. Primer, si lo saben, son las propias mitjas de comunicación que pueden hacer paywalls más ambiciosos o menos ambiciosos y ellos crían quién puede hacer, pero que simplemente si desactives el Javascript del navegador que eso te pasa en la pestañita de seguridad, desde aquí es el Javascript, simplemente eso normalmente puede decir prácticamente todo. Pues ya está, amigos de la prensa. Qué bien, podéis volver a casa y lo primero que haréis es dedicaros a los próximos 40 minutos a leer el larguísimo, además, el larguísimo artículo. Tenía pinta de ser largo. He de decir de todas maneras que esta cosa muy sencilla de hacer depende del fondo de qué tipo y en que lo haces. Y la mayor parte de la prensa española te va a permitir y, por ejemplo, toda la Yankee, que puedes acceder a todas las nichas de comunicación de Américas. En cambio, los franceses no. Es una cosa que a mí te pones, porque, por ejemplo, si te pones y eches le monde o alguna cosa y sí, ahí ya es más complicado. Ellos sí que creen en el pago, en el pago por la información. Muy bien, a toda la audiencia que ya sabe cómo no creer en el pago por la información. Muy bien. Todo sea por la libertad de conocimiento. Tú, oyente de La Palla Rusa, que cuando ha empezado el tema de lo que dice Javier, qué aburrimiento, ¿no? Pues al final, mira, mira, mira. Pensabais que solamente íbamos a hablar de un anciano alemán con una mochila llena de sueños y había truquitos. Había truquitos. había truquitos. Cosés para estalviar dineros a la audiencia de La Palla Rusa. También de decir que ahora descubriremos si es aquí un punto a qué es programa está monitorizado o no las grandes millas de comunicación y de las corporaciones porque imaginemos que a partir de ahora ¡clac! Las millas de comunicación comiencen a estalviar sistemas de paywall no es como son accesos pero a fótrenos. Hombre, en teoría, yo por lo que tenía entendido es que sí que se estaban un poco sofisticando y mejorando los sistemas pero realmente no van a evitar. Lo que ha contado Andrés no parece que sea algo de una tecnología. No, ya vi que en España depende ya hay algunos que son más complicados y otros que son más sencillos pero en general en ese sistema se puede acceder a prácticamente todos. Y ya vi que no son idiotes que saben perfectamente el que fan y saben perfectamente el que fan y con. Tenía que llegar Habermas para que aprendiéramos de nuevas tecnologías. Es lo que él quería. Es de 1929. Exacto, ¿ves? ¿De todas maneras vos saldés que es el que esté proposando? ¿Que Habermas pasa un TikTok, por ejemplo? No, no, yo solo planteaba planteaba el fenómeno de hasta qué punto este fenómeno va a tener continuidad en el tiempo. Solo planteaba. Soy como Habermas, no tengo respuestas. Solo pregunta. Solo pregunta. No, pero es que el deber es que para desenvolupar una tesis como la que desenvolupa Habermas o moltes tesis no sé yo sin a qué punto determinar mi chance son adecuadas porque necesitas extensión, como dijo Guillermo, big páginas de Habermas. Sí, sí. Pero, claro, el deber es que tenemos ya algunos líderes de opinión que se han acostumado a hacer altas cosas. Por ejemplo, ahora me veo a la memoria Pablo Iglesias y así acabamos de cuadrar el cercle. Habermas, Pablo Iglesias. Y Federico. Y Federico. Y Federico. que se han acostumado a soltar, a mollar unos chapes de dos o tres minutos sobre todo cuando va a la cadena CERC. Bueno, ¿y en su podcast? Que les esté muy preparadas, pero que son compíldores pero largues, de tres minutos, tres minutos y medio. Pero que en el subpodcast yo un poco entiendo de que el tío está tres minutos ahí y soltan la turra. Pero es que en la cadena CERC hay a Mar Gallo y a Carmen Calvo esperando y probablemente es la manera en la que el futuro molta gente comunicará. Claro, pero eso no tiene el aura de prestigio ahora mismo de la prensa en papel. Pero el aura de prestigio de qué sirve si ni siquiera lo leéis. Ya, pero está, pero existe. Pero existe entre la gente mayor, creo yo. Y claro, el problema es que eso es generacional. Entre la gente que va a votar a Tamá. Sí, la gente va a votar a Tamá porque es mayor. Lo único que puede hacer Unidas Podemos es presentar a Javier más como contracandidato. Exacto, que hagan como un debate a muerte. Exacto, y tanto, y tanto. El primero que muera pierde. Esa, por cierto, no estaría malamente porque pensamos en el candidato español equivalente a Tamá que podría presentar la izquierda. Es decir, ¿y alguna persona mayor que haya sido rellevada en la espera pública española que no se haya fet ultrafacha? ¿Podría presentar Podemos algún? O es súper complicado. Estaba San Pedro o se murió. Exacto, claro, es que tan, tan mayor, tan, tan mayor, está pensando, Carlos Taibo, pero Carlos Taibo no es tan mayor. De la generación y la transición queda algún referente progre de la generación y la transición que no se haya fet como a mínim de centro liberado. O muerto. Yo lo único que conozco y no es en realidad la transición sino justo después es Gerardo Iglesias y el pobre, claro, acabó fatal, fatal, se ha hecho una mierda, le han hecho el vacío los suyos, los supuestos suyos para no pagar el subsidio de invalidez que tiene y tal y tampoco esa transición no es tan mayor Gerardo Iglesias seguro que tendrá 70 años o por ahí ahora. Nada, en comparación, un chavalín no nos vale. Un crío, demasiado joven. No, pues a lo mejor tienen que importarlo. Y a mí es que Gerardo Iglesias, es una mica posterior, pero sobre todo es que Gerardo Iglesias no era tanto un líder intelectual, sino ni un referente pensador o del mundo de la cultura, sino que era un trabajador sindicalista y que Dios se ocurra en la mina y te vaya ahí y vas sentiente en el PC y acaba de ir a ver el PC y el masacre en parte, yo creo, justamente por eso, porque ve de un background donde no es una persona particularmente cultivada. Sí, porque si izquierdas es de verdad. Vamos, resumiendo. Pero que a mí es también yo creo que a Madrid en esa época el desprecien porque es una persona que para los canos del que se entiende a decir la política era una persona que era un trabajador y como era un trabajador no valía, ¿no? Y aleshores le acusaban de todas las cosas que tradicionalmente se acusa a los trabajadores para deslegitimarlos en general que la política no tiene ni puta idea de res, es una persona víctima de sus pasiones, no se controlas, borracho, entonces es que vosaltes, claro, no, 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 no vivíses la era tabames, no vivíses la era tabames. Efectivamente, así es. No, no, pero va a ser desagradabilísimo el que le iban a hacer a Gerard de Iglesias, va a ser una de las cosas más. Y después va a ser probablemente la única persona, la única persona no, porque Anguita también va a tornar a la suaveina como a Beste, lo que pasa es que no es el mate es tornar a la mina que tornar a la fina. Si Anguita siguiera vivo sería una buena figura. Como están muertos la derecha y la extrema derecha quien lo reivindica constantemente. Pero si no es un tamames fight Anguita, eso estaría bien, habría sido digno de verse, pero... Ya, la fantasía de mi pequeño pony junto al arco iris va definitiva. Tenemos que pasar... Pero me puedo pensar a eso, que no hay un referente que haya en Beijing medianamente. Es una cosa específica. Porque o bien ha muerto o bien ha envejecido. Efectivamente. Tenemos que pasar a nuestra recomendación cultural de la semana que viene de misteriosas tierras catalanas en más de un sentido porque nos la trae Andrés y ¿por qué más? Con Guillermo les va a contar la semana pasada un relato basado en ser real sobre un asasí en serio o una persona que, bueno, no es asasí en serio y que comienza a matar a la gente ahí como así de fiesta de una vida de ficción y de mentira. Eso él va a recordar un libro que a mí es un libro que a lo mejor no es más elevado, no es de carrera, no es un autor que yo coneguera nos deja ver más, nos deja ver más. Exacto. Pero que me va a hacer muchísima gracia cuando me lo va a decir que me va a semblar muy divertido y yo estoy muy a favor de los libros divertidos. Es el último premio San Jordi que creo que atorga unión cultural ya estamos en el mundo catalán y en el mundo independiente de un autor que se llama Sergi Belbel que yo no conocía que creo que es dramaturga que hasta ahora yo creo que no voy a hacer novelas sino obras de teatro y que sin duda ha tenido responsabilidades en la programación teatral de algunos de los teatres importantes de Cataluña y es una novela que se llama Morirme Vicente y va sobre un assassín en serie pero el desleixement a mi m'ha fet molta gràcia y ya lo digo que m'ha interesado y que m'ha divertido porque es la historia de un charnego de un fill d'immigrants andalusos y castellanos que vive en un pueblo del Cinturón Roja de Barcelona y como él va creyendo en la transición y después se va a hacer mayor en medida que el país avanza y Barcelona avanza y se va a hacer el país más moderno y como él desde sus estudios al colegio religioso hasta la suya integración social etcétera vol dejar de ser xapemo vol ser aceptado como catalán y eso lo hace mediante sobre todo la lengua pero ahí es muy importante expresarse en un catalán no solo correcto sino auténtico por ir todas las expresiones que puedan revelar que no es genuinamente catalán etcétera y el plantejamiento del libro es que una mica per casualidad mata una persona en la adolescencia porque es vol vengar que en Comte de haberlo matado él piensa que la ha muerto y al eso escena dona con mucha satisfacción que el fet de matar la hace avanzar en la pureza lingüística ajá de fet pero ahí son llibres dios morir de Disset y no matar Disset porque la cuestión es pero cuando cuando lo matan la adolescencia no le pillan no vale claro porque si no la cosa se acaba pronto claro no es una asesía en serie muy exitosa no creo que sea un spoiler que se carrega en total a Disset personas ¿sabes? y yo creo que hay un punto de hacer ironía de tener capacidad de ser autocrítica porque el libro cuando vehicula la obsesión con esta persona para dejar de ser charnego y convertirse a la catalanidad en esa absoluta de alguna manera estar explicando una serie de tres características que para por ejemplo el nacionalismo del independencia catalán o parte del nacionalismo catalán son muy importantes y se han de cultivar y eso son las cosas que este hombre trata de ir por internet etcétera y me parece muy divertida la coña esta de vas mejorando la lengua y dije mira justamente cada vez que maté mejoro una miqueta claro te iba a preguntar porque ese primer asesinato se supone que es porque se ha mentido con su amigo el resto que lógica siguen la resta seguixen la lógica de anar neteján en Cataluña de personas chungues y que es chungo para un señor que quiere avanzar en su catalanidad chungo por ejemplo es el seu oncle que es un feixista de estos que van per ahí dient y a la gente parlamento cristiano pero que también es una persona que acecha dones que fin si todo a la seu amare la acechata históricamente porque la sua amare y el seu pare vienen de creo que de Granada o Andalucía pero ahí pero han tenido un tema de protegir a unas personas de la familia que eran milicians comunistas y desde ese momento que los feixistas tenían cobardantes y los obligaban a pagar pero Hernández esta novela en qué época está ambientada porque no sé si lo has dicho o se me ha escapado es la evolución de esta persona desde que es un chiquet en el último sello del franquisme adolescente en la transición y se va a hacer mayor en mesura que va pues eso va asesinando la Barcelona Olímpica pero ya digo el seu plantejamento es personas que le hacen un greuge a él personal que él considera que no val la pena que puguen continuar viviendo y que de hecho tampoco para Cataluña es bueno que continúen viviendo la cual cosa no quiere decir solo que hiciste esos chas nuevos sino que por ejemplo él en un momento hay unas personas que son unos pijos catalanes del mundo del giperío nacionalista catalán y también y atropellen a una persona y la maten y es una persona que es importante para él y aleshores él dice estos también en los carreros estos de l'example y de Pedralde que va haciendo con neteja y el libro y a mí me ha parecido muy divertido porque el plantejamiento me ha hecho gracia y y acabar un poco con una última muerte ya estamos con los spoilers no pero voy a acabar de hecho el libro acaba con una cosa así como diciendo bueno yo no sé si a eso servirá de alguna cosa para Cataluña pero al menos he salvat eso ya veremos si se salva Cataluña es una reflexión muy irónicamente lligada al tema de la propia idea de mejorar y pantalla del proceso y ya estén comenzando a tener producción auto-irónica respecto de esas dinámicas políticas que me semblan un síntoma positivo, un síntoma de madurez. De asumir las cosas como son también, que esa especie de perpetua situación de tensión competitiva y real en la que están embarcados no tenía ningún sentido y además yo creo que cansaría mucho a su propio electorado. Es bastante sano el poder generar como producción cultural que no sea simplemente como analizar el fenómeno, que yo creo que ha habido 12 millones de libros analizando el fenómeno, sino generando cosas a partir de ahí. Una pregunta por lo del tema lingüístico. ¿Va cambiando la forma de expresarse a lo largo del libro conforme va matando? Porque eso sería muy chulo. No sé si ha hecho ese ejercicio como de que el personaje cambie la forma de expresarse con cada asesinato o está contado cuando ya ha acabado de matar. Está contado al final. El libro es un manuscrit que se trova a mis de exprés y que ya hace de ahí un poco contando toda la historia de exprés. El problema es que él, que es el personaje, sí que lo va contando. Sí que lo va contando un poco la su evolución de cosas tan estúpides como cridaba por teléfono a los amics de las familias catalanas no parlantes al principio, como va evolucionando y mejora. Y piensa que ya lo hace bien, pero encara así detecten que es él y que es el chardego que crida porque encara que parla en catalán es un catalán que no es auténtico, que no es genuí, no es la forma genuína. I com va evolucionando. Ho va contando él, pero lo va contando desde un punto posterior, de manera que el llibre está escrito todo ya desde esa perspectiva. Pero voy a decir que a mí me ha creado también la atención que le doy un premio, el premio Omnium, Omnium cultural, porque también demuestra que Omnium, dígame que tiene una cierta, ¿cómo diría yo?, capacidad de encaixar una cosa que se podría interpretar como una manca de respecto al proceso, o una broma, o una ironía respecto al proceso. Mira, le doy en el premio. Hombre, yo creo que debería tener suficiente cintura, ¿no?, para integrar estas cosas porque si no, menudo, o sea, menudo el proceso de fanáticos van a... Claro, y solamente se puede como analizar un poco desde la veneración o como diseccionando académicamente, eso es imposible. Claro, es intragable, por eso. Sí, pero a mí me resulta interesante porque yo creo que desde la resta de España la sensación, la percepción que se tiene muy dominante, el mon índice, es un mon muy rocos, muy obsesionado, muy fundamentalista, muy incapaz de aceptar la crítica, ser capaz de riures, y a eso sería interesante porque creo que demuestra una amiguita al contrario. Pero yo creo que lo que pasa con el resto de España es que prestaba muchísima atención a Cataluña y al proceso, cuando el proceso estaba en su punto álgido, y efectivamente era un mundo entonces muy rocoso y que no admitía ningún tipo de críticas, y la evolución posterior, pues han pasado directamente el proceso, y ahí yo sí creo que la evolución posterior y la propia disensión en Tresquera Republicana y Junts, pues lo muestra muy claramente, pues que hay distintas ópticas respecto de lo que sucedió, de lo que conviene hacer, y hay un repliegue, al menos de una parte del independentismo, que creo que es mayoritaria, el otro día pues le entrevistaban a André un mascolel y le preguntaban, y lo que venía a decir, pues es bueno, es que ahora ya, es que esto no tiene futuro ahora mismo, entonces no tiene sentido intentarlo cuando no hay ningún futuro, entonces yo creo que ese repliegue fue una parte de que aparecen estos productos culturales. Tampoco fingir que no ha pasado nada, claro, porque ha sido algo importante para la vida colectiva durante mucho tiempo. Pero no tiene sentido pretender que se ha congelado el tiempo, y además, y tampoco tiene sentido pretender que no ha pasado lo que ha pasado, que es que en esencia, pues si se hizo un intento que no tuvo éxito y eso es lo que hay, entonces hay que asumir esa realidad y reconstruir a partir de ahí si lo que quieres es conseguir la independencia o conseguir algo en relación con tus postulados, yo creo que estar en esa especie de negación de la realidad perpetua durante años no tenía mucho sentido. De todas formas, yo creo que por lo que estaba comentando Andrés también yo tengo la sensación que también la imagen que hemos tenido desde fuera de Cataluña o sea, al final Cataluña tiene el mismo problema que tiene España, que sobre todo los partidos más de derechas y las élites económicas más conservadoras son quienes tienen el poder de los medios de comunicación que han establecido como esa imagen de puertas para afuera, pero yo creo que Cataluña tiene una tradición de sátira sobre el tema político muy importante y creo que hay muchos productos culturales que ya se reían de ellos mismos antes lo que pasa es que sí que está bien que ese discurso empiece a traspasar ese techo de cristal de como obras más reconocidas por lo intelectual o por las élites más conservadoras pero creo que antes eso estaba. Y que además sea efectivamente Omnium quien lo premie que sea también ese propio mundo el que no tenga problemas en premiar ese tipo de pues de representaciones satíricas de ese mundo. A lo mejor también tiene ese punto de nosotros nos reímos de nosotros mismos nos autoparadíamos nosotros nosotros flagelamos tenemos que dejarlo aquí porque Marta y yo tenemos que ir a saltarnos el muro de pago del país y el resto de países que quieran Ya tienes toda la tarde toda la tarde para dedicar a eso a leer el artículo Y Guillermo y Andrés por el tipo libre El que nuevo está Jechin desde FAM eso Ahora jodeo Efectivamente Yo tengo que decir que desde que el país tiene tantas cosas tan interesantes de pago lo había empezado a dejar de leer Claro, como todo el mundo claro Es que tienes un tipo de suscripción que tienes X al mes que yo tengo eso pero llega un momento que te dice ya no nena ya no y ahí estábamos Así que nada Marta y yo tenemos un planazo vosotros espero que tengáis otro planazo diferente y nos escuchamos la semana que viene Adiós Hasta luego Adiós